Deja de grabar mis mamadas ¿Qué tal el ensayo de hoy? No mames, de la verga Ahí la llevamos No mames, róbalos a ellos No, mi mano Ya me rindo No, me van a sacar la mierda Me van a sacar la mierda No, no mames ¿Le doy un centón? No mames, no Ya que se va a regañar el poli Ahí viene Ahí viene a decirte Oye hijo, aquí va un coche Ahí va un coche Ahí va Como un princeso Que no soy un princeso ¿Qué es un princeso? Normal